6 beneficios del brócoli que no debes ignorar y 3 deliciosas recetas y facilitar su consumo El brócoli es un vegetal con nutrientes que benefician la salud Te compartimos los principales 6 beneficios del brócoli para que no dejes de consumirlo A pesar de ser uno de los vegetales más odiados por los niños Los beneficios del brócoli son tanto que es fundamental incluirlo en la dieta Para cambiar un poco ese pensamiento negativo acerca de dicho alimento Vale la pena conocer todas las bondades que nos proporciona esta crucífera 1. Beneficios del brócoli para prevenir el cáncer Uno de los beneficios del brócoli más sobresalientes es la acción anticancerígena Este beneficio se lo debemos a la presencia de componentes como el potasio, el zinc y las vitaminas A, C y E Por lo tanto incluir al brócoli en la dieta incrementa las posibilidades de impedir la aparición de cáncer Entre los tipos de cáncer que nos ayuda a prevenir el brócoli encontramos Útero, próstata, riñón, colon, hígado, mama La recomendación para obtener los mayores beneficios de este alimento señala la idoneidad de consumirlo crudo Si bien para algunos no es tan agradable esta forma, es mucho más efectivo en el sentido de prevenir la reacción cancerígena de las células 2. Excelente antioxidante El brócoli es un reconocido como uno de los mejores antioxidantes naturales Por lo tanto su consumo regular se encarga de favorecer el combate de los radicales libre De tal manera este alimento ayuda al mantenimiento de los órganos y evita su deterioro prematuro Siendo un poco más claro con respecto a la propiedad antioxidante La tarea del brócoli se centra en la síntesis de oxígeno en el organismo Esta se produce gracias a la luteína, la vitamina E y el beta caroteno Si el video le está siendo de utilidad, no olvides regalar un me gusta, compartir, comentar Sin olvidar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones 3. Fortalece el sistema cardiovascular Beneficios del brócoli para fortalecer tu corazón Cuando un alimento contribuye de buena manera en la salud del corazón Y los grupos arteriales más importantes del organismo Es importante incluirlo con regularidad en nuestra dieta La fibra es uno de los componentes relevantes en cuanto a fortalecimiento del sistema cardiovascular Y el brócoli nos aporta grandes cantidades al momento de ingerirse preparado al vapor Por ejemplo, esta ayuda a combatir las placas formadas en las paredes intestinales de las arterias Por otra parte, las propiedades del brócoli se encargan también de limpiar todo tipo de rastro perteneciente al colesterol malo LDL 4. Protege la visión Además de los beneficios del brócoli ya comentados Este también aporta grandes beneficios en cuanto al mantenimiento de la visión Nutrientes como la vitamina A, el betacaroteno y la cesantina Son los encargados de contribuir a la vista Sus principales funciones son La prevención de cataratas La protección de rayos ultravioletas UV Además se evita la degeneración macular 5. Ideal para las mujeres embarazadas Cuando una mujer está embarazada debe cuidar su alimentación de forma estricta Si bien la dieta es relevante para cada persona, esa situación es un poco delicada Tener bajo responsabilidad una vida gestándose dentro de sí misma Hace de la mujer embarazada un individuo más responsable en cuanto a diversos factores Entre los que se destaca la alimentación En ese orden de idea, el brócoli desempeña un papel fundamental Y debe ser la base de dieta de una mujer en dicho estado Además de ser una gran fuente de antioxidantes Aporta otros nutrientes beneficiosos para el feto Vitaminas, ácido fólico, minerales, calcio, fósforo, proteínas 6. Previene el estreñimiento Uno de los peores padecimientos existentes es el estreñimiento No cabe duda Los dolores, la inflamación y la incapacidad de expulsar residuos tóxicos del organismo Es algo no deseado Este aparece en el momento menos pensado y afecta a todo el organismo Ya que al no eliminar los desechos puede provocar problemas digestivos Con respecto a este problema, el consumo de brócoli resulta muy útil Gracias a su aporte de fibra, combate la inflamación y ayuda a evacuar con facilidad Ahora que conoces los grandes beneficios del brócoli No hay excusa para que no lo incluyas en tu dieta y en las de tus hijos Recuerda que estos beneficios se potencian cuando se combinan con otros vegetales y con un estilo de vida saludable 3 recetas con brócoli para enamorarte Número 1 Pizza con brócoli y avena 1 pizza con brócoli, aceitunas negras y tomate Ingredientes para la base Agua 1 pieza de brócoli, 300 gramos 1 cucharada de lino molino, 15 gramos 1 cucharada de aceite de oliva, 15 mililitros 5 media cucharaditas de harina de avena, 8 gramos Condimentos Sal Orégano Pimienta Otros Papel vegetal para hornear Ingredientes para la salsa Aceite de oliva 1 cabeza de ajo 1 cebolla mediana 1 bote pequeño de tomate triturado, 125 gramos Condimentos Sal Pimienta Romero Tomillo Albahaca Preparación Primero precalentamos el horno a 200 grados celsius A continuación, lavamos el brócoli y lo escurrimos bien Luego procedemos a cortarlo en trozos pequeños para llevarlo a la procesadora de alimentos o a la batidora Procesamos o batimos lo suficiente para mezclar los troncos y flores del vegetal Pero sin llegar a convertir la mezcla en un puré Ahora mezclamos en un bol la avena, la linaza, una pizca de sal, pimienta y orégano Dejamos un espacio en el centro para ver un poco de aceite de oliva Dejamos un espacio en el centro para verter un poco de aceite de oliva Y finalmente añadimos el brócoli procesado Removeremos con una cuchara para integrar todos los ingredientes Y comenzar a formar una especie de masa de cierta densidad A continuación, empolvoreamos un poco de harina de avena en una superficie Y sobre ella procedemos a amasar con nuestras manos Preparamos la bandeja del horno sobre la cual cocinaremos la pizza Para ello, solo será necesario extender un poco de papel vegetal sobre la bandeja Colocamos la masa de pizza sobre el papel Y horneamos durante unos 15 minutos a 220 grados celsius Una vez transcurrido los 15 minutos Podemos darle la vuelta a la masa y volvemos a hornear durante otros 15 minutos Mientras tanto, procedemos a preparar la salsa para la pizza Para ello, colocamos todos los ingredientes en un bol y lo mezclamos con una cuchara Al finalizar, vertemos encima suficiente salsa y los ingredientes que deseemos Como soja texturizada, aceitunas, hojas de rúcula, aguacate, maíz dulce, etc. Número 2 Tortilla con brócoli y aros de cebolla Ingredientes Agua Aceite de oliva Medio brócoli Dos huevos medianos Hoja de espinacas frescas Condimentos Sal Pimienta negra Media cebolla blanca mediana Opcional, tomate en cubos Ajo fresco Preparación En primer lugar, lavamos y cortamos el brócoli en piezas pequeñas Para poder procesarlo todo en la licuadora con un poco de agua No demasiada Será necesario obtener una pasta espesa Después pelamos la cebolla y la cortamos en arroz Por otra parte, cascamos y batimos los huevos en un bol Con ayuda de un tenedor Añadimos una pizca de sal y pimienta negra Ahora lavamos y escurrimos bien las hojas de espinaca Seguidamente las picamos en trozos Cuanto más pequeñas mejor Y los integramos a los huevos batidos A continuación, precalentamos un sartén a fuego medio Con apenas un chorrito de aceite de oliva Colocamos los aros en el sartén Y vertimos dentro un poco de la mezcla de brócoli Y otro poco de la mezcla de huevo y espinacas Dejamos que la tortilla se forme dentro del aro Se cueza bien por un lado Y luego con cuidado y le damos la vuelta Un truco para que no se dañe al hacerlo Consiste en tapar la sartén mientras se cuece la tortilla De esta manera se secará lo suficiente Para poder voltearla sin problemas Finalmente, servimos inmediatamente Número 3 Soufflé de brócoli Las recetas ricas con brócoli son posibles Ingredientes 500 gramos de brócoli 4 huevos medianos 2 cucharadas de harina 30 gramos 1.5 vaso de leche completa 100 ml 1.5 taza de queso rallado 65 gramos 1.5 cucharadas de mantequilla O 2 de aceite de oliva 30 gramos Condimentos Sal Pimienta negra Nuez moscada Preparación En primer lugar, lavamos y escurrimos bien el brócoli Seguidamente procedemos a cortarlo en piezas pequeñas Después colocamos a hervir una olla con agua Antes de que esa alcance el punto de ebullición Añadimos una pizca de sal Y añadimos el brócoli Una vez que se cuece el brócoli al dente Apagamos el fuego y dejamos el brócoli en un plato a temperatura ambiente Aparte colocamos el horno a precalentar a 200 grados celsius Ahora, cozamos los huevos y separamos las yemas de las claras Batimos las claras a punto de nieve y reservamos Calentamos la mantequilla un minuto en el microondas O en un cazo pequeño y la mezclamos con la harina También la leche, las claras de huevo y los condimentos Colocamos el brócoli en un recipiente de refractorios Y vertemos la bechamel y el queso por encima Llevamos al horno durante 10 o 12 minutos Y después dejamos gratinar todo Otros 3 minutos Por último, servimos nuestro soufflé con brócoli al momento y listo Hay muchas formas realmente deliciosas de cocinar con brócoli La clave está en atreverse a probar Se trata de un vegetal con una consistencia ideal para aprovechar de muchas maneras Combinado con otros alimentos Sobre todo si lo que nos interesa es añadir gusto y consistencia a un plato El brócoli es un buen aliado Si le gustó el video, no olvides suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda de los próximos videos Recuerda dejarme tu opinión en la caja de comentarios No olvides compartir a un amigo o familiar Nos vemos en la próxima